Hola chicos, hoy voy a operar este gatito. Bueno, es un paciente. Vamos a operar. Vamos a operar. Bueno, para empezar necesitamos quemar nuestra casa. No, no, no. Muéstrale, muéstrale al paciente. Necesitamos quemar nuestra casa. ¿Segundo paso? La anestesia. La anestesia, miren, miren. Esta es la anestesia. Encima se la come. Y ahora le tenemos que abrir la panza. Ahora abrimos la panza del paciente. Oh no, se está descontrolando. Bueno, ahora tenemos que sellar la panza del paciente. Para sostener a vos, sostener. Y ahora yo tengo que hacerla. ¡Ah! Quédate quieto. Vamos a operar al gato. Vamos a sacar... Ah, por cierto, es una colaboración con el... Es una colaboración con el canal Morena Bordón. Vamos a sacar... Yo no tengo nada de suscriptores y por eso hago lo que tengo que hacer por unos pocos suscriptores. ¡Ja, ja, ja! Odio mi vida. Pues... ¡Quédate quieto! Sostenerle la cara. Sostenerle la cara. Digo las manos. ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! ¡Oh! Hay que sacarle... ...aquí. ¡Uh! ¡Ah! Ahora hay que ponerle un poco de cinta. ¡Oh, no! Cinta, miren. Y le ponemos su patita. ¡Ah! Me mordió. Ahí está. ¿Y ahora? ¡Oh, no! ¡Lo estamos perdiendo! ¡No! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah! ¡Oh! Lo perdimos. ¡Lo perdimos! ¡Chau, chau, chau! ¡Ah! ¡De María! ¡Ah! Lo perdimos, lo perdimos, sí, lo perdimos. Revisión. Así como que te aguantaste. Él murió. Murió. ¿Qué tiene el ojo abierto? Bueno, vamos a saltarlo ahora. Ahora vamos a perder la sienta. Estoy sacando la siena ¿Te he ido, Mando? Nacho, Nachin ¿Qué? ¿Qué pasó? Perdón, chicos Trúntame Vamos a hacer lo mismo que hizo Nachin en su video Oh, no Mi tía se está bañando Bueno, ahora córtenlo Me rejuñé todo Ahora córtenlo En una colaboración con Morena Bordón Y mi gato, Gabriel Gabriel Bueno, ahora vamos a hacer masaje A cortar No, ahora vamos a hacer un masaje Hacer un masaje No, espera, vamos a sacar esto Vamos a sacar, sacar Y sacamos este Ahora un masaje Un masaje Un masaje Y ponemos un poquito más acá a la luz A ver Bueno, eso fue todo, chicos Espero les haya gustado Chau No, 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 no En... 거�ог Sí...